Durante un incendio, cada segundo es importante. Es vital que haya una rápida respuesta del Departamento de Bomberos para evitar que el fuego se propague a las demás viviendas en caso de que sea un vecindario donde las casas están más pegadas. Pero más importante aún que eso es resguardar la vida de los habitantes de las viviendas. Esta tarea se ha vuelto cada día más complicada, debido a lo encerrado que vive la gente. Pese a no ser un cantón catalogado como violento, Pérez Celedón no se escapa de esta tendencia de vivir bajo candados y verjas. El AMPA ha hecho que cada día los ciudadanos honrados deban vivir en el anonimato y atemorizados. Esto ha hecho que cada día las unidades de bomberos deban transportar a cada siniestro más herramientas, pues en la gran mayoría de casas son constantes las medidas de seguridad que se usan para que los ladrones no ingresen a las viviendas, pero que en un incendio se convierten en trampas que evitan que las personas puedan salir de sus casas. Sí, hoy por hoy digamos el mayor atraso es ingresar por las verjas, romper verjas, romper candados, cadenas y poder ingresar a la vivienda rápidamente, pues es un retraso, no es significativo para nosotros, porque en realidad como le digo, contamos con equipos muy buenos y podemos ingresar rápidamente, pero sí, cada segundo es valioso en esa situación. Y muchas veces las personas quizás en el trayecto que nosotros nos trasladamos de la estación al lugar del siniestro, pues la persona misma puede salir, cosa que no lo va a hacer si se encuentra atrapado en ese momento. Ante esto, los minutos que usted pase dentro de la vivienda sin poder salir a la espera de los cuerpos de rescate se vuelven vitales para salvar su vida. Uno de los consejos útiles que brinda el Departamento de Bomberos es que usted se agache lo más que pueda, pues en un incendio los gases tienden a subir a lo más alto de la casa y una vez que se acumulan descienden. Es por eso que cuanto menos usted esté expuesto a estos gases, mayores posibilidades tiene de aguardar a la llegada de los bomberos. Entonces lo que hay que hacer es agacharse, caminar de rodillas, de cuclillas, ojalá bien arrastrado el suelo, porque los gases siempre se van a ir acumulando en las partes altas de la casa y van a empezar a bajar. Entre más bajo esté yo, menos posibilidad tengo de inhalar esos gases tóxicos, o gases que por lo menos me van a irritar la vista, me van a producir tos y me van a descontrolar de forma que yo no pueda, incluso en mi vida, en mi propia casa no pueda salir porque me desubico, entonces yo agacharme e ir rincado tengo menos posibilidad, pero sí, siempre es bueno buscar una salida, ojalá la puerta principal y si no, como segunda opción, pues buscar un ventanal de la casa. Un consejo clave también es tener siempre a mano las llaves y utilizar luces de emergencias, las cuales suelen encenderse al desconectarse la electricidad, así usted evitará estar a oscuras durante un incendio que ocurra en horas de la noche.